Vámonos con la información, porque esto se está complicando y parece que Livia Brito, aunque ya terminó con su novio Mariano, aún tiene asuntos pendientes con las autoridades y es que ellos se presentaron en los juzgados civiles de México porque fueron citados a declarar. ¿Se acuerdan de este incidente que habían tenido con el paparazzi? Claro, ¿cómo olvidarlo? Supuestamente ellos lo habían golpeado, que le habían quitado la cámara y que le habían quitado todo su equipo. Pues bueno, este juicio continúa y entonces la pareja cuando estaba de vacaciones en la pandemia fue cuando sucedieron todos estos. Ahora Livia se presentó en calidad de investigada por haber, según ellos, falseado su declaración ya que en el juicio civil dijeron que no habían golpeado.